Bueno chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy va a ser el Call of Duty, concretamente Call of Duty Cold War y nada chicos, ya sabéis que va a ser de modo liga, ahora os voy a enseñar como vamos, ya sabéis que he jugado esta mañana un poquito fuera de cámara y quedarían dos horas para que termine la liga, vamos a estar como digo más o menos una hora y cincuenta lo voy a dejar a 10 minutos antes de que termine la liga y vamos a ver, pero bueno, lo primero de todo le vamos a dar como tal lo que sería buscar partida en la clasificación voy al segundo, estoy a dos partidas de lo que será del primero, pero hoy os advierto que estoy teniendo muy mala suerte me están metiendo con gente que se pira, me estoy llevando muchas derrotas por lo típico de que se pira uno del equipo de primeras luego se pira otro y te quedas dos jugando contra cuatro y historias así, así que la verdad que me está costando pero bueno, deciros también que estamos aquí a nada de conseguir lo que sería el tema de los casquitos, ya sabéis de los de las cincuenta victorias y deciros que he conseguido como tal lo que sería la segunda posición, como tal lo que sería dos veces seguidas por lo tanto vamos a estar jugando con lo que sería con la calaverita y a ver si esta vez podemos conseguir como tal lo que sería quedar los primeros, aparte de por el tema de las gemas y tal que ahora os explicaré para conseguir lo que sería esta calaverita de 3 pero bueno, sobre todo, como digo, intentar quedar como tal lo que sería el primero porque en rango ya sabéis que nos darían como tal 5, por lo tanto pasaría aquí al rango 10 básicamente con dos gemas, así que estaríamos a nada de subir a lo que sería el rango 11 que es lo del tema de lo de la cobra, ya sabéis chicos, que de uno que rango más bajo ya sabéis chicos, que llevo bastante sin jugar liga, o sea, bastante, o sea yo que sé, esto empezó a lo mejor el primer mes después de que saliera el juego pues yo hasta 6 meses después o una cosa así, no me incorporé a jugar liga así que bueno, pues ha habido muchas competiciones que ni he participado ni he puntuado lo que es como tal el este pero bueno, como digo chicos, aquí lo que sería en barracones, pues ya lo veis estamos aquí a nada de subir de prestigio al prestigio 10 ya sabéis chicos que es la que os digo siempre el objetivo como tal es llegar al prestigio 19 básicamente que sería este, cada vez pensad que metan dentro de nada como tal lo que sería más prestigio, como digo chicos pero vamos, hay que intentar ir haciendo nuestros prestigios poco a poco pero bueno, ya sabéis que en temporada voy también a tope estoy en el nivel 100, así que la verdad que bastante bien como digo, quedan unos 12 días para que termine como tal lo que sería la temporada por lo tanto quedan más o menos, vamos a decir una semana y media o una semana y un poco así que vamos viendo chicos, pero bueno ya sabéis que me toca jugar en standoff de momento buscar y destruir y nada, lo he dicho chicos ya sabéis que estos directos los hago por Twitch ya sabéis que tenéis siempre, como digo en lo que sería en Youtube, Twitch y todo tenéis siempre abajo mis redes sociales pero vamos, no tiene pérdida en Twitter, Instagram y lo que sería Youtube me llamo Brayto con 2 7s en Twitch y en la Play 5 me llamo Brayto pero con 3 7s, por lo tanto lo tenéis muy fácil para no perderos pero vamos, como digo, siempre a la ejercición de todos mis vídeos siempre tenéis todas las redes sociales y demás así que ya sabéis que juegan en Play 5 el que quiera, me puede agregar sin ningún tipo de problema y jugamos, ya digo chicos que ya sea Call of Duty, ya sea otro juego siempre es bueno, pues tenemos por ahí pues para lo que sea y ya os digo que esto concretamente mola como tal jugarlo con vosotros ya os digo chicos pero bueno, vamos viendo como digo chicos así que el que quiera me pueda agregar y como digo, estos directos ya sabéis que siempre los hago por Twitch así que como digo siempre tenéis por ahí ya sabéis el contenido en directo que luego sí que es verdad que los resuelvo tanto por Youtube como por Twitch pero vamos, yo no me los perdería por ahí como digo chicos así que nada vamos viendo y nada, poco a poco a ver si empieza esto que ya sabéis que hay veces que le cuesta digo, ¿por qué te has salido de Bujai Destruir en standoff? porque hay veces que la código es una tontería sabes que para qué voy a estar ahí en lo que sería en standoff básicamente en Bujai Destruir buscando lo que sería la partida si no me la está encontrando o sea, es que literalmente es así o sea, es que es una auténtica tontería básicamente estar esperando porque ya sabéis que o te llena la partida o se queda de raya de buscando gente buscando gente buscando gente no te termina de encontrar gente y al final la gente pues se cansa y se pira ahora no se encuentra aquí Punto Galiente Moscú que últimamente no hay un juego de Bujai Destruir en Moscú un juego Punto Galiente que diré le está cogiendo hasta el gusto y todo pues la verdad que a ver no es mi mapa favorito Moscú ya lo sabéis pero sí que es verdad que a base de jugar Punto Galiente no digo que me guste pero sí que no me ya por lo menos no le tengo un asco de decir es vomitivo o sea por lo menos algo algo me termina me termina de molar ya os digo chicos pero bueno vamos viendo esperamos me va a tocar aquí todos los paquetes o sea hay gente que no tiene ni rango o sea estos que veis que no tienen ni número o sea eso no es que estén en rango 1 o sea esos son gente que no han jugado nunca a lo que sería este año a lo que sería a liga pero bueno ya sabéis que aquí todos los que veis ahí que sale con el micro hablan pero ni les escuchéis vosotros ni les escucho yo ya sabéis que yo no estoy escuchando el juego yo por aquí estoy escuchando música por aquí por estos cascos de aquí básicamente es por donde escucharía el juego diréis ¿tiene varios cascos? pues es lo que hay ya sabéis que he aprendido chicos que en todo lo que sería el tema de la pandemia tener varias cosas o sea tener varios micros tal porque como se te rompa algo y lo necesites flipas así que nada pero bueno como digo chicos unos tengo conectados al ordenador otros a la play ya sabéis que desde que grabo con el 2.0 el nuevo programa con el OBS y todo esto es una locura y como no bueno me han metido a jugar contra contra 3 de 100 rango pero claro me han metido al de rango más alto que está equilibrado dentro de lo que cabe pero bueno vamos viendo de todas formas como digo eso lo único que indica es que no han jugado liga eso no quiere decir que sea no ese primer de estar todo el día jugando punto galiente básicamente o que otros años hayan jugado liga un montonazo sabes que esto ya os digo que al final es lo único que indica pero bueno de momento empezamos mal ya sabéis chicos que en Mojú es muy importante sobre todo este punto de en medio básicamente porque es el que sobre todo indica un poquito pues como empieza empieza la partida sobre todo muy importante los respawn por ejemplo este que tenemos ahora básicamente es el que hay que tener para la siguiente rotación ya os digo chicos así que bueno ellos están por ahí han perdido el respawn bueno vamos a tirar por aquí la granadita hay una bajita otra puntuamos aquí lo que sea hay que intentar aguantar por aquí y meter la granada pero bueno es lo que hay chicos de lo malo de montar en el punto hay gente como este que está aquí básicamente con lo que sería con con este con lo que sería un un francotirador o sea tú imagínate con un francotirador pero bueno vamos viendo a ver se ha montado un franc aquí como digo el punto vamos a quitar aquí este recargamos sobre todo hay que intentar tener todo esto controlado no digo chicos pero bueno este me van a disparar hay que intentar pues como digo ayudar a los compañeros en lo que pueda hay que intentar cubrir esa puerta intentar cubrir por aquí esto me pongo un sistema atrófico me da igual que me quiten aquí de una granada lo importante en definitiva es básicamente cubrir el punto nos quitamos aquí a otro solo un compañero ahí en el punto intentar aguantarle y nos tienen aquí la granada secadora pero vamos me da igual que me disparen que se centren en mí y no se centren en entrar al punto que a mí me vale nos quitan de aquí directamente una campeada pues me meto a la campeada esto es liga lo importante es ganar la partida es así chicos y esto es un muy buen posicionamiento la verdad pero bueno vamos a ir al siguiente punto hacer la rotación que si no voy yo aquí la gente ya sabe que no va pero bueno menos mal que tampoco han entrado enemigos según parece pero bueno importante poner en sistema trophy montar aquí el punto hasta que otro me dé el reloj que ya sabes que yo y este no soy no soy de los que se quedan aquí en el punto aguantando así que nada y ya toman por saco el sistema trophy me imagino pero bueno chicos es lo que hay a ver a ver la cargamos tiene la granada cegadora y este a ver si sabes que por el otro lado también te pueden entrar la cargamos dejamos el punto venga ya nos tienen que venir por aquí por la parte de delante quitamos aquí este y nos tienen que venir por aquí también por el otro punto ya sabes que salía ahí a la derecha por lo tanto se van a venir por aquí ya veis que rachita de 5 que por eso os digo que estamos aquí sabes que ya veo que hemos no es que digas hostias que bueno que soy pero tampoco es que digas hostias que malo que soy ¿sabes? pero bueno este nos mata que estaba ahí rayado porque digo me tienen que venir por la calle no me viene nadie ni lo que hay pero bueno estamos moviendo sobre todo hay que intentar que no nos vengan por aquí por la parte de delante los compañeros entramos aquí cruzados nos esperan que estemos tan adelantados y eso es lo que se llevan hay un enemigo salía ahí en el radar pero bueno no es este es el que estaba buscando yo y haber salido el punto ahí por detrás digo los compañeros no tienen pinta de haberse enfrentado a nadie y me viene buscando la espalda y me la va a liar pero bueno y ahora el siguiente punto va a ser este que va a ser el del medio que este si que hay que ir con cuidado vamos a poner el sistema trofeo ahí que el sistema trofeo al final lo puedes poner donde sea pero vamos este no es está hecha la rotación y está matado pero si no entro yo el compañero o sea que hay un enemigo haciendo la rotación ¿sabes? o sea que dentro lo que cabe eso que no llevamos pero bueno vamos viendo a ver por donde ven los enemigos que me olía que venían por aquí a ver a lo mejor esta zona de aquí recargamos por aquí no viene ninguno o sea que tiene que venir por aquí hasta que este recargamos y tiene que venir más han puesto por ahí un sistema trofeo y me da a mí que están haciendo la rotación para el siguiente punto y ellos se creen que lo voy a dejar yo hacer la rotación para el siguiente punto así de fácil ¿sabes? pero bueno también tiene que tomar el punto en medio se hace muy buena rotación para el siguiente punto pero este no lo regala pues aunque luego el otro lo tomes ¿sabes? o sea ya lo has liado y aquí ya como digo han puesto los sistemas trofeo y aquí ya se han parapetado ellos espero que flipa pero bueno y este un montón venga uno afuera hay un sistema trofeo por ahí que los sistemas trofeos hay que quitarlos y este es como pues bueno no han visto el sistema trofeo que hay por ahí así que nada luego uno el respaldo dentro lo que cabe lo tenemos más o menos bien nosotros quitamos aquí el sistema trofeo del enemigo vamos viendo y este se va a ir a campear a donde donde estaba yo ¿no? vamos este que tiene lo que quieran vamos a ver el sistema trofeo esto es lo que os digo que están por aquí pim pam pum pero no entran este lo han entrado por aquí por la derecha vamos por la izquierda es que el de la casita de verdad madre mía que máquina que eres me he intentado tirar la granada voy a hacer la rotación para el siguiente punto y me voy a meter por aquí no venía ninguno por ahí pero vamos ya otro que está en el punto que se ve ahí el sistema trofeo y uno ha hecho la rotación otro sistema trofeo por ahí que han puesto a boleo o a lo mejor tiene algo de lógica ¿sabes? pero vamos yo creo que la han puesto o estaba ahí de antes o yo no sé pero bueno no hemos hecho la rotación al siguiente punto y esto es lo que os digo que algo puede penalizar pero bueno a ver hay que quitar todos los sistemas trofeo si es que no es tomar el punto nos olvidamos es que es tomar el punto y todo lo que haya por aquí del este enemigo ya que el punto es nuestro pues que se vaya a tomar por saco por si nosotros lo perdemos lo vamos a tomar de una manera más fácil pero eso para qué ¿no? porque claro como gastamos balas imagino que la gente se haga racha de 20 para necesitar tanta bala pero bueno ya vamos aquí el sistema trofeo este y vamos a poner aquí el sistema trofeo nosotros ya lo tenemos para para luego y aquí aparece el compañero por lo tanto ellos tienen que venir de aquí pero bueno hay que tener cuidadito está ahí el compañero aquí estamos de en medio ahí el compañero pues ya ves ha pillado pero bueno no estaba ayudando estaba intentando que no le vinieran por el otro lado y es que aquí al final falta más gente o sea ahí el compañero lo hemos hecho bien pero luego el resto de gente donde estaban ¿sabéis? o sea es que lo que no puede ser es que pasen de semejante manera de la derrotación a ver le cargamos aquí el compañero me ha dado un sustito hijo que si te dispara sin querer pero bueno a ver bajita y abre el otro porque hay gente que es que se tumba aquí en el punto ¿sabéis? y es como me tumbo aquí en el punto y aquí me quedo sin hacerme el huevo ¿sabes? que vale que este vamos a ganar la partida pero ¿sabes? se intenta matar un poquito disparar o hacer algo en definitiva te lo matamos por ahí que no se esperaba que saliera por aquí y este me como la granada o sea odio a la gente que te tira la granada no te la va a tirar de a ti la tiene en la mano va a tirar para lejos y de repente es así y te pone ahí y encima te pone el mensajito este de atascado pero bueno la mejor jugada la mía 31 bajas he sido el que más ha matado con diferencia no queda el primero como tal en este pero me ha quedado aquí una una rachita que flipa ¿no? pero bueno victoria como digo chicos y con este deberíamos de estar los primeros deberíamos de estar los primeros ya os digo no sé que el otro se haya metido a jugar que creo que no bueno el otro sí que está jugando porque ha perdido puntos así que ha jugado y ha perdido puntos no viene bien pero bueno el otro no va a dejar que estemos los primeros es que esto es así chicos es que al final aquí todo el mundo quiere ser el primero todo el mundo quiere puntuar lo máximo y estamos en la misma de siempre si es que es así pero bueno como digo chicos mientras que entre y juega y pierda no viene bien y este yo creo que está jugando también porque este 701 no recuerdo yo que tal vamos este seguro pues tiene 800 pero bueno estamos allá nada de meternos los primeros metáfora no vale nada meternos los primeros o sea hay que meternos los primeros y mantener la posición ¿sabéis? así que como digo con tranquilidad pero bueno vamos viendo sobre todo ya tengo que intentar ganar todo y ganar rápido sobre todo o sea si un control pues lo podemos ganar 3-0 mejor si un busca de este lo podemos ganar 6-0 mejor todo lo que sea ganar las partidas rápido mejor pero bueno primera victoria como digo chicos sin nivel ya aquí 300 prestigio 10 chicos prestigio 10 por lo tanto esta la temporada esta la hemos hecho entera los 4 prestigios y esta ya me he hecho prestigio 9 prestigio 10 por lo tanto he compensado los prestigios que no me hice de aquí por lo tanto es como si hubiera completado la 3 y la 4 entera ahora lo único que me tengo que hacer 3 para completar los de los 2 y yo no digo la 1 que me tengo que hacer 1, 2, 3 4 prestigios así que nada yo no hacía y 2 por ahí que no sé pero bueno porque estos serían 1, 2, 3 3 y estos 4 7 tienen 10 serán 17 hay 2 por ahí sueltos pero bueno sin más como digo chicos de todas formas ya os digo que como comprender no me lo voy a hacer en el día de hoy pero bueno son 50 niveles de prestigio ya os digo que no está mal de todas formas tenemos tiempo te daos cuenta que ahora mismo todo lo que sea tenemos 12 días para ir subiendo niveles sabes que a partir del próximo lunes ya no estoy de vacaciones ya sabéis chicos ya sabéis que bueno no vivo de youtube ni de tweets ya sabéis que yo tengo mi trabajo aparte y a partir del próximo lunes pues ya sacaron las vacaciones chicos así que ya empezamos con los herreros normales y en definitiva pues con todo con todo normal ya os digo chicos que lo que sería por ejemplo el tema de los juegos olímpicos ya sabéis que la última fase pues no la voy a poder grabar y es porque pues porque hace la vida o sea a las 10 de la mañana trabajo pues no estoy en casa para grabar si no lo ha o lo grabado hace un tipo de problema pero bueno es lo que hay chicos pero bueno la verdad que me he quedado con ganas de hacer más vídeos y más proyectos y más cosas estas vacaciones pero vamos no me ha dado tiempo a más básicamente chicos pero bueno vamos viendo hay dos ahí uno glitch y otro glitch uno rango 1 y otro sin rango así que vamos a ver espero que se no me toquen a mí como no me han tocado a mí ahí de que sí aunque hay otro de sin rango uno de rango 1 o sea más o menos está equilibrado casi que os diría que tenemos la de ganar nosotros pues tenemos uno de rango 5 pero bueno vamos viendo pero no me esperan nada de confianza ninguno de los que hay ya os digo chicos en mi equipo vamos viendo vamos viendo pero no me esperan confianza así que nada ya sabéis que es pre-buscar y destruir y se me da muy bien pero digo que esta gente también no suelen jugar liga así que vete a saber cómo juegan este bujado de destruir puede ser que lo jueguen raro y se me líe pero bueno digo que muchas veces se juegan mejor con gente que sabe jugar que aunque en teoría es más difícil como más o menos sé cómo pueden pensar y ahí la gasito que nos da como sé más o menos cómo pueden pensar pues tal y la gente que juega un poco sin pensar a boleo pues luego son los que te te la lían ahí el compañero primero que está en minimaba pero me ha asustado ahí lo ha liado si esta gente por ejemplo es que no tengo ni idea de dónde están los enemigos ahora mismo vamos dos contra dos y hemos disparado que tengo un enemigo por aquí que se estaría metiendo una campeadita por aquí seguro que me lo he saltado tenía que estar por aquí metiendo una rendija o me llevaba siguiendo vete a saber la cantidad de tiempo que me llevaba siguiendo pero bueno lo importante es que se va para el suelo y ganamos la partida la rondita que esto es importante ya digo que si este busca de este y lo ganamos y cero mejor la verdad pero vamos si no consigo una primera posición por lo menos una segunda ya digo que por lo menos si no consigo cinco gemas por lo menos cuatro ¿sabéis? hay que intentar estar ahí todo lo máximo que podamos todo lo arriba que podamos pero bueno vamos viendo como digo chicos nos metemos por aquí por la parte de la izquierda y a ver creo que por lo menos hemos empezado bien ahora cuatro o tres tres contra tres no viene nadie por aquí vienen dos por el otro lado uno contra dos uno contra dos pues nada vamos viendo todo depende de mí lo único bueno que por lo menos la ronda de defensa y me han encontrado los dos me ha disparado uno no lo he visto y me ha tirado la granada nada ahí me la han liado sobre todo el que me ha tirado la granada pero bueno a ver no me va a reventar siempre o sea yo digo chicos que al final sí que es verdad que en raid vamos en spread se me da muy bien pero no me va a hacer siempre 80 bajas por ronda pero así que ahí sí que era un momento que si me lo iba a encontrar en otra circunstancia a lo mejor no los podía haber cargado pero bueno es lo que hay vamos en la ronda de defensa que era una ronda determinante para habernos plantado 2-0 no os digo chicos pero bueno vamos viendo está por abajo no están viniendo tampoco por mi lado este es la que os digo llega tira ahí un sistema de trophy y mira para atrás o sea sabes o sea estas son las cosas que es la que os digo que sabes esto no es normal diréis porque porque hay un sistema de trophy normalmente te lo metes en el medio diréis ¿por qué en el sitio? porque ahí vas a campear o sea no entiendes a que esté por fuera para que te lo revienten entonces no sé y luego encima me habrá visto por haber tirado el sistema trophy ya os lo digo o sea es que no sé ahí estas son las cosas que ya os digo que me rayan porque es la que os digo que muchas veces juego peor contra esta gente y contra gente que sabe jugar porque ahora mismo eso no es una cosa normal o sea ahí al final me ha visto por de casualidad esta hasta el fondo del mapa no es por aquí por ejemplo o sea esto es lo que os digo de cosas raras sabes de que no te lo esperas y al final pues se lía y ganan venga 2-1 chicos no estoy muy fino no estoy muy fino en la mujer de historia hay uno que va 5-1 que la que os digo yo me vale con ganar ya os digo que al final estamos hablando de siempre no necesitas el juego en el fútbol hay partidos que lo haces bien y hay partidos que lo hacen mejor tus compañeros tú lo haces mal y ganas por tus compañeros esto es final de un deporte electrónico y es en equipo o sea que al final no tienes que hacer necesariamente bien tú siempre para ganar ya os digo lo importante es ganar ganar y ganar pero bueno también os digo que no están viniendo por mi lado están viniendo por el otro lado pero bueno vamos a ver aquí el campero del sistema trophy que madre mía de verdad o sea hay cada uno que flipas este simplemente ha llegado y porque tenía el sistema trophy ha venido por aquí 3-2 y os digo que me voy a dar la vuelta bueno 2-2 y este igual entré disparando tío ya dos veces que me mata estoy jugando fatal la verdad chicos pero bueno estoy cumpliendo no estoy matando uno por ronda pero bueno de todas formas ese o tiene hack unos cascos a lo mejor y me ha oído los pases o algo pero bueno este se queda uno contra dos le han puesto la bomba y va a ir a desactivarla porque es así inteligente o sea es como en plan tú te crees en serio que vas a llegar ahí te vas a plantar vas a desactivar la bomba quedan dos y ninguno va a estar mirando la bomba ¿sabes? o sea y encima dispara a uno que sabes que estás por la zona o sea es que es gente pues para eso coge mira te haces a diput y te huela la cabeza porque es que eso son cosas estúpidas de verdad pero bueno aquí también el fallo de que le he metido el culetazo pero bueno he sido el último y aún así va el equipo 2-2 que es la que os digo es nada que más o menos haga mi nivel de de express que suele ser habitualmente la verdad que bastante bueno pues la deberá modeliar pero bueno vamos viendo chicos a ver 4-3 lo bueno es que no hay ninguno por aquí campeando o sea es que dentro de lo que cabe 3-3 2 contra 3 si podría ir por la parte de ahí de atrás pero bueno me debería de meter por aquí y es que están estos en el medio están tocando las narices pero que flipas me los he quitado pero vamos con un par vamos a ir a la bomba que también se la dejan en un sitio más en el medio se desagradece y le ganamos bueno nada en esta si a uno de hacer todo todo lo de la ronda pues había cargado ya uno de los compañeros si no a lo mejor me habría hecho los 4 pero bueno con un poco de chile aquí también me he girado como pues venga ¿sabes? pim pam aquí ha sido como me dijeron dos contentos a por mi ¿sabes? y ha sido como pues de repente me giro y voy a por vosotros y no se lo esperaban porque claro 2 contra 1 me habían disparado y de repente ese giro y se han quedado como diciendo hostias que viene a por nosotros digo nos han querido dar cuenta los dos muertos y ya está y luego me había quedado 3 contra 1 y claro de repente 2 muertos luego me quedo 1 contra 1 pero bueno de tal forma la bomba no la pueden dejar ahí chicos la verdad que eso sí que es una movida ahí en todo el medio este que claro no vienes por aquí o sea si te pasa que cuando vienes pillas pero bueno 2-2 hay que tener cuidado aquí por el medio aquí por el medio tienen que estar plagadito yo creo que estaban por el medio han tenido que venir como me cargo a ese yo creo que han tenido que venir a por mí a lo mejor siguen por el medio que no sé o en plan rollo nada por aquí por todo el medio que la código que hay veces que para buscarlos y luego este mira que pedazo arma que lleva me han puesto la bomba en alfa eso ahí trae la granadita y di que sí venga y con granada y todo y un poco más y ni te lo cargas y ahí pues este le va a salir madre mía nada 3-3 de no tener que haber tirado la granada al otro no tener que haber tirado la granada al otro coño no te estaba viendo tío aquí esto de tirar la granada es que encima le ha dado tiempo para que llegue y esté así y de repente haga así pum se gire tío ahí te lo cargas y luego al otro le habría tirado la granada ¿sabes? y encima la que salta por la ventana se enchufa ahí el este de la granada y tú coges y le pillas y le matas pero bueno miren lo que hay pero bueno vamos a ver chicos 3-13 pero bueno a ver aquí en alfano hay nadie 3-4 2-4 pues vamos con el culo le han marcado no sé qué aquí está aquí a dos que esté de la bomba también en el acoteo en todo el puto medio tío que está el colega es que flipas luego es que le matan deja la bomba ahí y ya te tienes que poner tú ¿sabes? para 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 la bomba ¿viste dónde estaba tío? me han seguido digo no puedo haber sido tan viejo de haberme lo dejado en la escalera pero bueno y este ahí sobre todo el respeto este gesto diréis ¿qué opinas de esto? deportividad modón ya sabéis chicos pero bueno es lo que hay sabéis que es lo que hay si es que esto es así la gente es así de gilipollas y es lo que hay pero bueno son gestos también que diréis no lo tenéis que meter con los ditos no lo tenéis que meter con los ditos pero bueno es lo que hay porque no son buenos gestos pero vamos que la que os digo diréis si no lo mete la gente seguiría teniendo esa mente leída y seguiría haciendo esas cosas en su casa y tal o sea que a mí al final sí que es verdad que es como mira pues lo metes y ya está y es lo que hay está claro que es un gesto para denigrar al rival está claro que ahora mismo ese gesto de la silla me diría que otra connotación pude tener pero bueno lo que hay es un gesto despectivo hacia el rival y ya está pero bueno no es como tenemos que ganar y ya está pero bueno los gliss esos que son unos putos inútiles pues ya está los dos los últimos y sin más vamos viendo a ver cuatro o tres dos contra tres dos contra tres uno contra tres madre mía han caído yo estoy campeando en el medio pinta mal si es que a ver no lo voy a negar que pinta mal mira que hay dos jugando con micro sé que se puede decir uno jugando juntos y madre mía tío pero nada lo que se llama perma HZZ que van ahí super flipados se termina el nombre igual y todo mucho postureo o sea el postureo lo tienen en modo seguro que jugarán hasta con camisetas que se han hecho y todo y será ahí como venga el postureo a tope pero para que vamos a saber jugar hacemos aquí el postureo antes de aprender a jugar o sea increíble a ver vamos a ir por aquí y luego encima tengo lag me voy a meter por aquí ahí ya pone la bomba en alfa ahí di que sí super pronto dos, tres y la van a desactivar porque yo estoy en el otro lado a ver y ronda la ganada no sé si matan mis compañeros o no pero vamos o sea no sé si es para matar a mis compañeros o no pero madre mía las farmacias están jugando muy juntos o sea te sale uno y me han pasado antes igual que están jugando muy pegados ellos o sea que nada que tengamos un enemigo hay que contar que tenemos más pero bueno venga intenta ganarle las dos rondas seguidas chicos yo de todas formas voy el primero o sea no he hecho mi mejor partida pero tampoco me han metido el mejor equipo así que nada pero bueno tres contra cuatro es que empezar ya con uno menos todo el rato tío o sea es que llevamos un par de rondas que no empezamos por delante no empezamos matando nosotros no y ahora dos tres venga dos dos uno contra dos y ya tenemos la movilidad depende de mí ¿no? uno muerto y este sabemos que tiene que venir por aquí así que él sabrá voy a tener que coger la bomba por lo tanto he hecho para atrás ya vendrás ¿sabes? o sea así te lo digo si yo tengo el tiempo a mi favor o sea que es lo que hay si quieres venir viene es que no quieres venir tú tranquilo si la bomba estaba ahí la tenía que coger o sea es que no hay más no hay más así que es lo que hay chicos pero bueno venga vamos viendo 10-6 10-10 bueno tampoco crees que ha matado tampoco pero es que es mala sensación de que mi baja está siendo determinante y las suyas pues y muchas veces sobre todo yo creo que llevo más tiempo con vida ¿sabes? en todas las rondas porque hay muchos que vale que sí que han matado lo mismo que yo pero claro si caes en los primeros dos segundos tu aportación a la partida al final o a la ronda es nada básicamente esto van a poner aquí la bomba en alfa y yo creo que van a ir como locos a ponerla de primera ¿no? estamos aquí este a ver este está tocado de vida y hay uno por aquí tío me lo quito yo y vamos a un sanguinario otro contra uno vale ya tenemos localizado dos contra uno venga me lo iba a quitar yo pero lo ganamos chicos hemos aguantado ahí muy bien las dos rondas tío estas de ir cuatro o cinco y decir hostias hemos aguantado muy bien tío hemos aguantado muy bien pero bueno sin más ahí me lo han quitado porque le iba a pillar yo por la espalda tío pero bueno bien me he marcado un sanguinario en esta última parte que vamos ha sido decisivo el como jugar en esta última parte desde luego pero bueno conseguimos la victoria hay por aquí varios que están jugando esperamos como el que iba el primero ha perdido dos partidas seguidas y este ha perdido también por lo tanto entre que ellos han perdido y yo he ganado pues nada de todas formas llevo rachas de tres que la bueno llevo aquí uno racha de cuatro y tal nada yo voy a decir igual es la segunda racha más grande pero no ahí es la tercera y estoy empatado con varios pero bueno ahora me mostraría el primero ahora me mostraría el primero nos queda como tal una hora y treinta y dos para pelear de momento sacamos ahí vamos a decir una partida a los de a los sextos así que vamos viendo vamos viendo sobre todo es muy importante seguir ganando que ellos pierdan que esto no viene súper bien porque yo puntúo o sea si yo gano y ellos pierden es como si yo puntúo si yo puntúo a 185 es prácticamente de 200 puntos que es una barbaridad así que que sigan ellos perdiendo como digo chicos pero bueno es lo que hay así que nada vamos viendo pero vamos este último busca destruir en spread sobre todo los que dos que me han tocado pero vamos sobre todo diréis que ha sido lo peor de la partida tío no podemos empezar todas las rondas que vamos cuatro contra cuatro y ya empieza tu equipo tres cuatro luego matan tres tres luego otra vez dos tres o sea no puedes empezar todo el rato siendo siendo menos y luego sobre todo caer tan rápido de primera que es que es como un segundo tío y caes sabes así que nada pero bueno ha sido muy determinante la ronda que era la cuatro de cinco que me he quedado yo solo contra dos ya aguantáis bien la presión sobre todo he tenido la suerte esa de pillar a uno de los dos poniendo la bomba y aparte de que te quitas al que está poniendo la bomba que te lo quitas fácil encima ya sabes que está ahí la bomba luego me he encontrado con el otro también rápido nos hemos disparado y he dicho pues nada pues ven a por mí me voy a echar para atrás que sé que tienes que pillar la bomba entonces digamos que hay un poco sí que he tenido el factor suborte pero sabía aprovechar la suborte sabéis que que me ha brindado ahí la ronda y luego ha sido muy importante lo otro luego lo otro que he matado en la última ronda sabes con toda la presión es que la última ronda que me he cargado no sé si ha sido a dos que de cuatro de la mitad del equipo pues hombre pues sabes en la ronda cuatro de cinco me he cargado a la mitad del equipo y era en plan el último que quedaba con vida y si luego en la siguiente me he cargado la mitad del equipo me he podido cargar hasta otro que me he podido plantar un un tres pues hombre pues yo creo que las dos últimas rondas un poquito determinante he sido pero bueno vamos viendo que ahora me toca control que sobre el papel tenemos este de 23 y uno de sin rango que este debería de estar por aquí o sea lo que no puede ser es sabes que este este de rango 22 si me metes a este quiero el de rango 22 también sabes no el de rango 2 pues hay que metas uno de rango 15 y uno de rango 17 pero bueno es lo que hay si más yo creo que el que está 100 rango es el que se ha quedado atrás del todo que hay uno que no juega pues ese gilipollas tiene que ser el el de 100 rango pero bueno yo digo que así llevo todo todo el día de hoy o sea fuera de coña o sea me están metiendo con gente que se han metido con mucha gente a jugar porque tiene que estar la gente aburrida en vacaciones y no sabe que hacer pero gente que es que la acudió como ese que ni juega sabes que es como bueno pues nada pues sabes sabes que no puedes hacer nada si es que con uno menos nada más empecé la partida pues ya está iba a su casa y le partía la cabeza diré por qué pues por hacer la gracia como él le hace la gracia y ya está diré de verdad pues mejor que no le tenga delante ahora mismo sabes si esa suerte tiene porque si no vamos si le voy a explicar de una manera que lo voy a entender a la primera y que lo voy a entender independientemente del idioma que diría bueno a lo mejor no te entiende porque es chino o habla inglés o o debe todo saber de donde tranquilos que lo iba a entender vamos y no lo iba a volver a hacer en su puta vida pero bueno es lo que hay así que nada ahora le ha dado por jugar sabes que es que es así de idiota va con delay la cabeza es que es increíble tío pero bueno ya está muerto y hay uno aquí a lo mejor en la parte de arriba así que lo bueno es que si está más central que no tengan por la espalda pues no disparas allá a los compañeros y por mí perfecto y luego a ver aquí porque si estamos apareciendo por aquí pues puede ser que estén si no alguno por aquí si vamos las balas y nos viene otro por la parte de aquí de bravo que es donde se conoce que están los compañeros pues claro es que tenemos un compañero simplemente mirando a la ventana que diréis encima con un subfusil pues encima con un subfusil que como parezca uno por la ventana un francotirador te va a decir hola paz y la tomamos por saco esto nos lo quitamos vamos a recargar están metidos allá en bravo es que no me extraña porque como ha defendido esta gente de bien es que no me extraña la verdad pero bueno es que ya digo que no podemos perder a un tío que está simplemente mirando a la ventana o sea es que eso es absurdo este ay pero no es el que he visto yo y había otro más yo he visto uno que iba con el traje este de soldado básicamente así que vamos viendo traje de soldado son todos pero hay uno que es de liga otro que que tal pero bueno vamos viendo un poquito un 20 y pico segundos voy a intentar aguantar ahí la línea todo lo que pueda y a ver este porque la obsesión de los de la ventana no sé a lo mejor puede ser que les están disparando un mazo desde ahí pero yo creo que más bien trastorno obsesivo por parte de mis compañeros porque yo no estoy viendo ahí tampoco cuando están los compañeros no es lo típico que veis todo el rato uno que me está afectando que es el primero que es la ventana me suele dar bastante por saquete pero no está haciendo así aquí en bravo en disputa estoy perdiendo hombre he matado he matado a 15 tienen 30 vidas me he hecho la mitad de su vida pues yo no digo nada ¿sabes? pero algo he matado algo he matado es que le he quitado la mitad de la vida yo hicimos otros 3 la he matado a 11 6 bueno este es el mejor de todo el Hashirama este que claro es que entregué ha entrado tarde y no tenía ni idea de jugar una cosa es que no sepa jugar liga que cambia mucho el tema pero por lo menos jugar a multijugador un montonazo ¿no? digo yo porque es como si yo no sé jugar al fútbol y en vez de jugar en el equipo de mi barrio me voy a ver si me cogen en el Real Madrid ¿sabes? pues creo yo que cada cosa lleva su proceso y demás ¿no? y diréis ¿cuál es la mejor manera de aprender para jugar en modo liga? pues jugar controles en online o sea es lo primero y saber jugar con los DT primero es de normal ¿no? o sea digo yo en online y tal no os digo chicos al final es que es así pero bueno aquí el lag que ya lo habéis visto con los tirones ya digo que va a flipar pero bueno ahora aquí van a intentar tomar bravo que me parece correcto vamos alfa me parece correcto pero bueno ya no vengan aquí ni que no se han hecho la del sandwich tanto ya no hay los sistemas antrofix que por lo menos se han hecho un tercio este nos viene aquí a intentar tomar el respawn a ver aquí el alfa este que se lo he dejado tocado al compañero pero el compañero es que es incapaz o sea es que se lo dejas tocado y todo y es que el compañero es que es incapaz se va por ahí pero el lag que tengo ahora mismo madre mía o el lag que en general y en la partida que ya os digo que esto es yo creo que en general de la partida el compañero voy por ahí que te curo el culo este como le mola de tumbarse tendrá unos scuds y este que ha aparecido por aquí ya vamos un poco más que yo me he metido también hasta la cocina en su respawn y tal sabes pero vamos que un poco más madre mía pero bueno tomo una aquí alfa que al final hemos dividido entre alfa y tal y nada ya están avanzando ahí bravo también mientras que se tome un punto sabe me vale si que hay ya un punto que no es bueno que se dividan las fuerzas entre un sitio y otro pero bueno lo quitamos esta ahí te vas a quedar no tengo cosas que hacer mejor que estar disparándome contigo y dirigirme cosas mejores pues por ejemplo quitar el sistema trofe que está por aquí ayudar a mis compañeros a tomar alfa a mi compañero le puedo cubrir por aquí están todos en alfa o sea alfa está tomada íntegramente ya estarán todos en bravo porque si los enemigos no están aquí me voy a contar ahí donde pueden estar no sabía yo que se va a meter uno por aquí estoy muerto racha de cuatro y no vino por la espalda pero bueno estoy matando menos en esta ronda ya os digo chicos pero bueno también hay que decir que toda vez que he matado mucho la primera pero bueno y este por aquí nos va a enchufar estamos así en vidas el juego con cabecita tendrá que ir quitándole vidas a ellos a ver voy a dar la vuelta por aquí excelente que te la he llevado aquí no te la esperaba así que quedan tres enemigos con vida quito aquí a otro vamos dos contra cinco o sea que no mejor lo ves aquí uno en bravo que anda que es el último que queda y en serio te metes en el punto para saber sabes o sea vas contra no sé cuántos y coges y te metes en el punto bueno imagino que para ver si lo tomas pero es como tío no sé cuánto tiempo quedaba esperamos que mal sabes porque es como en plan tío vas contra cinco lo único que tienes es el factor de que no sabemos dónde estás y te vas a meter al punto para que te tengan localizado sabes sabes pero bueno 25 de 16 chicos matando mucho pero bueno llevamos dos rondas vamos a ver qué más he matado a uno le saco hasta el triple pero bueno me reventa ahí este el que lleva el traje de optic la verdad que hay que decir que está jugando bien y ahí alfa no va a defender ninguno con arma larga ¿no? vale le regalamos alfa ¿no? no mal que vamos dos cero ¿sabes? pero vamos que le vamos a regalar ahí alfa porque como vamos sobrados esto es lo malo bueno ¿sabes? vamos jugando bien bien cuando empezamos con el vamos sobrados malo y este no sé cómo sabía que le vamos a dar la vuelta pero bueno de todas formas me encanta que se obsesionen conmigo del tema de que jueguen en vez de jugar a tomar los puntos y tal o a ganar la partida que se obsesionen con le va a salir por la espalda y tal ¿sabes? que tengan ese ese juego obsesivo hacia mí me gusta la verdad porque se desconcentran su plan su partida al final se centra en matarme a mí y pierden el el este de la partida así que nada vamos a que este me voy a quitar y me como aquí la granada pero sobrevivimos a ver y ahora una de dos se vienen por aquí se van a hacer que sí se venían por el medio pero bueno tener mucho cuidado se nos ha quedado por aquí el tío este va a entrar por la espalda y va a reventar a todos mis compañeros a lo mejor ¿no? y el compañero nos aparece por ahí este muere y uno por ahí por el medio este de optic está jugando bien pero ya sé que me vas a salir por aquí por la espalda lo que te he visto y él lo sabía también que me estaba ahí esperando a ver si reapareció y iba por él el tío no es tonto desde luego me han cargado aquí a este pero aún nos están saliendo todos con la espalda o sea está el de optic del traje azul uno que me he cargado y están por aquí como salgan de repente todos por detrás pues así ha pasado ¿no? que se han se han cargado se han han limpiado el punto bueno la tomo por saco que está aquí el sistema trophy este y nos matan esto vamos a perder la partida vamos a perder la ronda por el hecho de haber regalado alfa ¿sabes? de que ninguno con arma larga ha ido a a defenderlo o sea este ha sido el problema principal o sea no podemos llegar si le toma alfa para ti encima de la ronda de defensa que es que ahora ya veremos la ronda de ataque pero vamos ahora no se nos puede vamos se nos puede ir la partida no lo voy a negar pues podemos llegar y perder la partida porque las defensas hay que ganarlas o sea ahora hay que atacar y luego si que verá que si perdemos el ataque en la última ronda nos toca de defensa ¿sabes? pero mejor lo ves tío o sea en serio me lo estás diciendo o sea es que es para flipar es verdad es increíble tío pero bueno vamos viendo como digo chicos pero vamos es que para flipar pero bueno venga vamos viendo a ver ahora ya yo diré no van a dejar al favor a face pues no porque ellos no son idiotas con nosotros o sea es que esto es así de es así de simple así de básico y este es la cabecita que no me van a meter este tumbao este de optic que está haciéndolo bien me está gustando como está jugando la verdad porque está siempre bien posicionado él sabe por donde vas a salir tú y tú no sabes por donde va a estar él posicionado o sea que me está gustando la verdad bastante como está jugando pero bueno a ver voy a ayudarles a definir alfa tomamos alfa me van a reventar es que encima me van a salir por las dos líneas y este por aquí sí se me han reventado a mí pero tú tranquilo tú ve por ahí o sea es que luego también el no utilizar muchas veces la información de ha muerto de ha muerto un compañero tuyo y no utiliza esa información a tu favor la verdad que no lo entiendo también aún si es por parte de los compañeros pero bueno este ha muerto este por ejemplo se gira acá hay un compañero suyo por ahí pues ya sabes por donde vengo sabes pero bueno y le han puesto a aparecer que aquí en este mapa ya sabes que y es que el respawn es que cargas a uno y te pone a aparecer en la cara a ver este vamos a ver el sistema trophy este el cadáver que se ha quedado de una manera ahí me creía que estaba con vida y no vamos a ver vamos a ver el sistema trophy que está este porque el compañero es incapaz de cargárselo sabes no lo he visto pero es que no me joro vestido de verdad absurdo con un sistema trophy que pongo y a tomar por saco que se ha ido pero bueno vamos a dar la vuelta por aquí necesito que los compañeros maten un poquito un momento un momento este me lo cargo también ahí en la casa nos estamos quedando aquí estos dos y me matan de la casa pero bueno me sacaba el sanguinario sabéis que con baja triple y todo incluida a ver que queréis llevo 40 bajas o sea sabéis no yo me limpio las manos como me lavo las manos o como se diga yo llevo 40 bajas chicos vamos a ver hay un sistema trophy por aquí y ronda perdida pues nada pues el el jirama este pues te vas a ir a tomar por culo o sea así te lo digo tío es que mataba 40 macho es que llevo 10 por ronda y había rondas que se han terminado en nada chicos pero es que vamos es que bueno este lleva 50 también que ha matado un montonazo es que no está matando mis compañeros que uno no este que lleva 18 es que este es el culpable hay dos que llevan 18 hombre este lleva 50 que ha matado más que yo no sé chicos no sé pero vamos ahora lo bueno es que nos toca esta ronda de defensa en teoría ¿no? o de ataque también como nos toca de ataque pues nada bueno todo empezó con no nos ha de los huevos defender alfa ahí es donde perdimos la partida en el momento de vamos a 2-0 y hemos ganado pues toma por subnormales por no ir a defender coño es que es increíble tío diré bueno haber ido tú es que yo no tengo arma larga el que ha ido normalmente a defender alfa es el que tenía que haber ido ¿sabes? pero bueno mejor hacer el putamente retrasado no digo chicos no hay cosa que más rabia me de que la gente ya se crea que hemos ganado que es como con el COVID ah hemos ganado ahí sigue el virus y nos ganan por prepotentes no por inteligencia por prepotentes amigos ya no están jugando mejor lo único que así nos pasa que nos confiamos en ah 2-0 estamos arrasando no nos toman puntos tal pero no le ha ganado la partida te la pueden dar la vuelta y al final pues mira por tonto te la dan la vuelta es lo que hay esto no lo vamos a cargar están obsesionados con tomar alfa que llevamos dos tercios y este es que igual campeando con un subfusil madre mía mis felicitaciones de verdad porque hay que ser idiota ponte un fusil de asalto por lo menos sabes pero madre mía no mata que para no mata nunca a los compañeros pues para una vez que mata me lo pone en la rapa ese por la espalda y mira que no mata ni sin querer pero vamos a ver lo que voy a hacer me voy a meter por aquí voy a intentar pillar el respawn que ahora es cuando se pone ni ese modo no matar ahora es cuando no tenían que matar me tenían que cargar yo por aquí alguno pero va a ser que no ah y este el tiji este esta matando una barbaridad y es que las cosas como siempre cada vez que me tomo con él me mata pero bueno 16 contra 17 en vidas o sea es que vamos jodidos en vidas también a ver este que está aquí con el sistema trophy y todo junto ahora vamos a con el sistema trophy y me viene aquí tu colega estos dos tienen que estar jugando juntos porque cada uno lleva a cada uno un traje de estos de equipo competitivo tiene una pinta de que están jugando juntos que flipas yo lo digo porque encima te cargas a uno y enseguida viene el otro mira aquí jugando otra vez juntos es que te cargas a uno y aparece el otro o sea es muy extraño es muy extraño ya lo digo chicos a ver bueno me van a matar este controlando aquí en medio meternos en la campeada que me ha matado a mi no se cuantas veces este lo he visto estoy campeando aquí como una puta perra si ganan es porque este vamos 62 bajas que la verdad que tapó porque se la ha sacado no puedo matar es que ese tío es Dios o sea me está consiguiendo parar ya dependemos de esta gente ¿no? una derrota buena edad señor Hashirama espero que te salga todo mal en la vida espero que según salga de tu puta casa te atropelle un coche diré verá si o sea es que yo lo que no entiendo es también 15 22 16 no me tienen aquí chicos es increíble de todas formas esta ronda me ha matado a 3 sé que me ha matado muy poco en la última ronda pero es que también me meten un tío sin rango tío es que ahí como mínimo el que menos tenía tenía 7 de rango tío no me joder de verdad pero bueno yo digo que sobre todo lo que me está pasando últimamente es eso que me están metiendo por mierda o sea porque a mí el que más metido es mierda no te metas con los compañeros que tal ese no es mi compañero entonces es un tío que me ha metido ahí para hacer lastre o sea bueno me joder o ves tío o sea es que tienes que venir ya a liga es que ya tienes que venir espabilado ya tienes que haber jugado en liga en multijugador lo que sea no puede ser que vengas aquí y no sepa de que va el tema tío es que los flipbooks tío y luego es que encima me toca a mí que es como un plan tío me han metido uno de rango 7 me parece que había había uno de rango 7 en el otro lado uno de 16 uno de 15 ¿sabes? o sea creo que me han metido uno de rango 25 y había uno de rango 24 me parece que era en la otra parte es como un plan tío el de rango 15 tendrá que ir unido con el de 100 rango o sea o por lo menos tendrás que meterle 20 y pico con el ¿sabes? o sea no sé o sea es que no puede ser ¿sabes? meterle 100 rango le tenés que meterlo con el que más rango tiene y luego no puede ser venga en ese equipo joder uno de 15 para un lado uno de 15 del 17 para el otro y uno de 7 y otro de 7 para el otro lado es que no es tan difícil lo que no puede ser venga 15 17 20 y pico y 7 ¿sabes? o sea no me joro de eso no me joro de eso pero bueno sin más como digo chicos nos llevamos la derrota lo que mejor va es que nos se nos tuerce se nos tuerce las cosas pero bueno yo he perdido y era ganado y era código chicos aquí es que es súper importante pero bueno también yo digo que veremos el duelo que te toca con un tío de estos que no para de jugar no para de jugar no para de jugar y se te lía pero bueno en cuanto por lo menos top 5 yo creo que sí pero bueno de todas formas también tengo la culpa que he perdido muchas partidas esta mañana también un poco la culpa la tenemos pero bueno me toca jugar a punto caliente que luego igual me está tocando mucho punto caliente en Garrison me gustaría más control pero bueno es lo que hay que también estoy teniendo una mala seguridad más baja que me han tocado o sea hoy ya estás en uno de esos días de decir es que sabes o sea hoy la balanza se podría haber inclinado a mi favor pero no se me ha inclinado en contra se podría haber quedado en medio pues nada es otro de estos de tal es que yo lo que no entiendo es tanta gente nueva que está entrando a jugar liga tío de verdad es que es como no mejor ves tío y todos me tocan a mi todo el rato tío sabes es que estoy de estar con gente que no que es su primera partida de liga que es como no mejor ves tío todo el rato en serio me va a tocar a uno no me van a reventar pero vamos es que todo el rato en todas las partidas que es o sea sabes es como tío en serio me toca siempre a mi pues te harta ya hay a un punto que te hinchan los huevos y es que es así nos matan por aquí nos pillan ahí y nos hacen la del sandwich a ver mejor luego el chaval juega súper bien que la que os digo que mide como tal la experiencia pero si que es verdad que vamos que sabes la experiencia hace mucho también os digo chicos pero bueno a ver voy a quitar aquí este nos revienta porque es que soy el único que entrará a despejar el punto por lo tanto tengo que despejar el punto y no a los que entran al punto que es realmente lo que tenía que hacer sabes que yo soy de los que matan y los que están ahí alrededor del punto matando y tal y no soy de los que están metidos pero claro esto es lo que os digo siempre que es como un delantero que baja a defender pues luego lo que no le puedes pedir es no no ha marcado goles o sea es que es como luego le miras al defensa con la cara y es decir escucha te va a ayudar la próxima vez sabes que pues esto es lo mismo pero bueno ahora aquí voy a despejar el punto porque ellos que son los objetivos son incapaces de meterse al punto increíble y es que 10.41 madre mía chaval no bueno yo tengo que estar a cortar las transiciones de estos por ejemplo pero bueno este me mata este del traje blanco me mata la partida ¿sabéis? o sea tiene toda la pinta pero bueno os pongo esto por aquí y no me lo agradezcáis bueno agradecérmelo tomando puntos y es que luego ninguno sale del punto ninguno está mirando para este lado ¿de dónde van a venir si el otro punto está alante colega? es que yo no lo entiendo macho o sea lo prometo es que son cosas que es como en plan de otro lado vale pero ahí no me ha ido de ninguno o sea en serio ninguno va a estar mirando hacia adelante para ver quién viene del otro punto tío en serio me cao en tu puta madre o sea es que a lo mejor lo ves tío y aquí nos piden el respawn venga increíble pero bueno a ver aquí que viene aquí este y el otro nos está tomando el respawn está por aquí tan contento que irá ya en racha ultrasonica bueno monta por aquí este pero bueno me ha centrado a pasar del punto porque como no tengo ningún interés menos tengo yo mato y lo tomo por saco que perdemos la partida pues yo ya mira si me quiere meter con gente con la que se pueda jugar pues que me meta con gente con la que se pueda jugar y seguimos en las mismas este igual está el punto en disputa y se sale pues nada pues tío pues que puntúe en ellos y yo pase este reaparece de un sistema atrofi y no lo revienta pues nada pues para el siguiente punto ya no lo tienen que poner la siguiente rotación ya tienen colocado ahí el trofía o sea es que flipas tío a ver aquí ya la rotación para el siguiente punto porque esto es así a ver aquí a los compañeros que al final le meto más disparos a los compañeros a los enemigos y este hay uno en la rotación pero claro como tú no haces la rotación te vienen los disparos de aquí ni te enteras porque claro como no están acostumbrados a hacer la rotación vamos a poner por ahí el sistema atrofi y nada y no van a matar aquí este este está jugando bien el que va con la máscara esta de y como una especie de chándal está jugando bien pero bueno a ver aquí entran los disparos como nos han cargado un sistema atrofi eso es bueno este del traje blanco me tiene que dar la partida en el traje blanco ese me tiene que dar la partida aquí es que ninguno se mete al punto vamos aquí a la baja este de la código me tiene que dar la partidita es el que va el primero es que no es mejor nos ponemos aquí la granada pero del compañero ¿sabes? es para fliparlo lo primero que es para fliparlo es para fliparlo pero bueno este controlando la parte del medio y un compañero con la espada madre mía bueno un compañero ¿sabes? la mierda que me han metido porque vamos vamos tan sobrados con la espada si tengo que poner algún fusil a salto y controlarlo del medio ¿sabes? que me están dando la partidita pero ¿para qué? mejor nos ponemos la espada como son tan buenos me imagino que podrán ir solo con la espada a ver es que lo flipo nos cargamos con la espalda ¿te tenéis que meter al punto o no? esto es como cuando atacan yo soy delantero no tengo que bajar a defender que se apañen ellos ¿sabes? o luego cuando hay que matar al del medio se conoce que si ellos se meten al punto deberían tener más largas ahí no me ayuda a nadie entonces yo no quiero historia luego estos ya están en el mundo si es que luego mis compañeros como no matan tampoco reaparecen uno fuera como aquí la granada este me enchufa sobre todo la granada esa es que vamos esperamos esta partida se va a perder pero seguro ya lo digo porque no hacen las rotaciones no se saben los puntos o sea se nota que no que no se está jugando en líneas generales bien viste todo el rato se asionó con control en el medio y es que lo está haciendo bien también sistema de lo mismo que cuando no viene uno viene el otro pero aquí están ahí los sistemas trophies sabes que es como bueno a 15 segundos ya hasta se los dejamos y todo que ya ellos han hecho la rotación que es que ya hay dos como mínimo hacen una rotación que dos sistemas trophies han puesto ya por aquí ¿sabes? o sea ¿sabes? es que es increíble punto caliente localizado el enemigo tiene el punto caliente el enemigo ha destruido tu sistema trophy lo meto por aquí dispara uno por la espalda que no sé ni dónde me han chufado madre mía desde luego me están dando la partida eso sí que os lo digo sin lugar a dudas me están dando la partida está ahí tumbado hay uno en el medio que es que la que os digo los del medio pues nada es que los del medio nos van a reventar este por ahí que viene colocado yo digo que las transiciones al punto están siendo pero vamos que va a aplaudirles y mi compañero de verdad que bueno va a matarles este cae y a ver ahí en el punto ah no se entran por la espalda venga bueno están aguantando de momento le estamos dando poco a poco la vuelta es que esto siempre es sistema atrofio o sea es increíble luego tú te metes en el punto no hay un sistema atrofio pero los enemigos siempre tienen a ver nada se cubren entre ellos disparas a uno te viene el otro desde el otro lado y otro sistema atrofio es que ya no se le terminan es increíble y luego no lo revientes o sea es que es increíble tío a ver se me meto por aquí porque le van a venir aquí a compañeros y nos va a reventar aquí el humito que me he comido que veré la perspectiva de donde estaban todos y es que estos ya no están aquí porque ya estarán yendo para el siguiente punto a lo mejor este punto lo recaramos nos pidan por la espalda pero bueno 180-98 con 198 siguen por delante ellos y es que luego los respawns nos estamos teniendo super malos pues ya se están moviendo muy bien por el mapa y es que se hace a ver quitamos aquí a este tienen ahí el punto que lo están dominando venga y de blanco ese es que la que os digo está por el medio reventando y es que eso me anula completamente que voy el último o sea lo estoy haciendo mal en esta partida ya os digo chicos es que no estoy teniendo ayuda porque es que esto de todo el rato por el medio pues a mi mejor van porque me cortan las transiciones este me voy a quitar también y van a venir por aquí vamos a disparar es que en la que entre uno tío es que se carga a todos es increíble se han cargado aquí al del medio es que este es uno de los pesados estos a ver yo otra vez bueno me he plantado ahí en el medio también me he hecho o sea me he plantado con rastra de 5 también me he hecho una rastra bueno o sea me he plantado el primero y me he hecho una rastra de 5 no se ni hablar a ver que loco os digo que esto es lo que me está reventando pero bueno luego si dices bueno es que hay uno por ahí pero por lo menos los compañeros dominan el punto pero es que están con 3 menos o sea con 3 menos sabes o sea o yo no se con cuanto menos incapaces de tomar el punto tío o sea es que lo que no puede ser es la gente que va a tomar el punto joder si estoy yo con 2 o 3 fuera del punto que cuanto vais al punto y sois incapaces de tomarlo tío y luego igual cogen cogen y no reventan los trophies tío del punto pues tío como lo vais a tomar si es que si es gilipollas tío si es que lo habéis dominado coño pues reventad los trophies nada ahí venga mirad a ver si vienen enemigos coño cargate los trophies porque si pierdes el puto punto luego no veas para tomarlo tío pues nada da igual venga no por culo tío y luego los enemigos igual matan una barbaridad tío porque mis compañeros todo el puto rato ellos tenían trophies en todos los putos puntos y mis compañeros que es el que ha quedado el último que otro de los que no no llevan una partida en liga tío que es que vengo de ya 80 partidas tío que me ha pasado eso y es que no tío es que no es que te cabreas ¿sabes? porque es que quiero ser yo también el que va en el equipo de los chetaos contra el equipo de los parguelitas porque es que te toca la nariz y es que son ya varias partidas tío que es que no mejor lo ves y es que son partidas que es que soy el que más se está matando del equipo con diferencia y es que te da igual tío y es que te da igual flipo veamos esta última ya os digo que me han reventado los del medio pero vale te están reventando los del medio coño están obsesionados en que no le dé la vuelta pero joder no están en el punto si tengo a dos en el medio y están viniendo a por mí como mucho puede haber dos en el punto tío están yendo tres contra dos todo el rato constantemente los compañeros donde está el problema tío o sea alguna vez te la pueden liar pero siempre en serio lo que no puede ser es que se metan al punto en el que os digo y no reventen los trophies ¿por qué? porque es que no les quitamos los puntos ni para atrás tío es que no es mejor lo ves es que flipas tío pero ahora dos derrotas es lo que hay dos derrotas seguidas como digo chicos me da una rabia que flipas eh pero que flipas pero bueno es que es increíble eh os lo prometo es increíble vamos estoy a la culpa la tienen con los DT es que no puede ser que me metas a uno que no tiene experiencia de nada que de bueno es que lo de la experiencia da igual ya pero es que normalmente tiende no es ahora el de mando este ¿para dónde va a ir? el retrasado a mi equipo ya lo digo yo a mi equipo si no ya lo veréis en el equipo que me han metido va a estar el ah pues mira primera vez pero vamos igual rango 25 rango 20 el de rango 4 lo damos por culo y me metéis al de rango 9 ¿no? de ahí no sería lo justo y sería lo que tal yo me han metido con equipos desequilibrados ahora yo también quiero a este aquí ahora claro ahora equilibran el equipo ¿no? claro bueno si te desequilibran el equipo bueno no jódete cuando tú estás en este equipo de aquí no está equilibrado pero bueno vamos viendo este será uno que tiene proporción de 8 en el multijugador no ha jugado en modo liga pues porque no le daba la gana pero bueno vamos a ver chicos bueno que otra vez aquí bueno control venga voy a decir otra vez punto caliente a veces control por lo menos bueno de todas formas checkmate no me gusta control o sea ya sabes que me gusta más en Garrison pero bueno puestos a unas malas prefiero control aquí que punto caliente ¿sabes? me van aquí nos vamos a matar ¿no? tocará ir para atrás retrasar mi posición como digo siempre a defender el punto en vez de estar aquí a suprimirle ese respawn que luego así pasa luego al compañero pues le revienta es que es así y luego de seguido voy yo ¿por qué? pues porque es que hay alguien que tiene que estar defendiendo bravo porque hay un compañero que está reteniendo el respawn igual que yo los otros dos ¿dónde están? porque atacando no puede ser porque estamos defendiendo por lo tanto tienen que estar defendiendo no estaban metidos en su respawn donde estaban los otros dos cazando a Mojano pues así nos pasa a ver este creía que iba a ir hacia alfa pero va a ser que no a ver este y este que yo no entiendo porque sabía que estaba por aquí y será por el retrasado este que está disparando desde ahí ¿no? a mí me metiéndonos a la campeadita donde el avión ¿no? me imagino y me habrá visto de casualidad que le habrá metido los disparos ahí el compañero y me habrá visto amigo no le ha disparado el compañero porque se hace rayo y ha mirado ¿no? me imagino muy bien también teniendo con gente que es que es imposible jugar con esta gente os lo prometo uno que se mete por aquí por el avión que como se metan por el avión y me tomen la zona del medio porque el compañero le ha dado por por eso ya veréis que gracia ya veréis que gracia porque luego el compañero campea provoca el que campe el enemigo pero luego él no quiere saber nada luego él se lava las manos ¿sabes? pero bueno y este que viene por aquí no va a reventar a ver como perdamos la defensa va a ser increíble ya nos han tomado alfa que soy el único que va a defenderlo o sea que bravo menos mal lo han defendido a ver y bravo lo perdemos ahora este nos lo cargamos y venga vamos aquí la gran encendadora me la van a echar por la espalda pero como siempre el deber de este todo el rato me está reventando a ver de aquí este de que estás haciendo colega porque están tomando bravo ¿sabes? y están mirando para el lado contrario es que están mirando para nuestro respawn tío es que no me jodas tío la peña es que de verdad y estás a dos metros tío joder asómate dispara tira una granada haz algo tío para que no sumen bravo por dios y este que nos piden aquí nos intentan pillar la espalda y venga ronda ganada chicos a ver le he matado a nueve le he quitado diez vidas o sea aún así ya os digo que una mala ronda ¿sabes? y aún así les he quitado diez vidas ¿sabes? pero es que manda narices de verdad pero bueno es el que os digo el vorte es este sé que va el primero y a mí me está amargando la partida que va el primero entre otras cosas porque me ha matado a mí como ochenta veces ¿sabes? pero bueno ya sabéis que no no importa pero bueno este es mejor y este es siete o sea creo que me meten siempre gente de esa y bueno es que te metes con los que tienen poco rango y más que me voy a meter porque motivos me dan desde luego o sea así os lo digo pero bueno ahí este pasamos de él el de verde porque siempre me va a dar por saco si no a ver aquí porque no hay ninguno defendido aquí en Bravo si están matando a mis compañeros porque no están reapareciendo ahora aparece uno y me mata pero lo malo es que no no mata ni un poquito mis compañeros ahí sí que es un putadón increíble no campeando ahí al final madre mía de verdad va a fliparlo pero ahí está el chaval que es el el de 100 rango ¿no? y este que no se entera ni de dónde le vienen los enemigos colega me ha salido uno por la espalda quizá donde está veneno el compañero y tenía dos por su espalda que ni se ha enterado madre mía chaval ya está aquí si no me voy a por ahí le meto el tiro a la cabeza lo hacen aquí el lío de aquí a ver si pongo yo el sistema trophy y lo van a reventar imagino pero bueno el ataque que está haciendo es prepéntico así os lo digo madre mía madre mía quitamos ahí esos dos y este es la cabeza y con el sistema trophy ahí todo tío bueno por lo menos hay que aprovechar los compañeros que ponen siete sistema trophy así nos pasa luego que no viene para todos tío pues si ves que hay uno no pongas otro o sea es que es es que es súper básico este ha tomado por saco y este sistema trophy lo ha tomado por saco y el otro no está en la granada pasamos de él y este ronda perdida nada si es que si es que diría que tal pero si es que no puede ser si es que en un ataque tío pongo un sistema de atrofia en alfa que no haya ninguno y ponen otros los compañeros tío o sea es que es desesperante es desesperante tío pero bueno así la vida si es que no no podemos hacer otra cosa pero tío que es esperante tío pero bueno 15-14 mi madre mía esta gente hay dos que están jugando con el micro también eso es que ya sonó pero bueno a ver si ganamos la ronda defensiva que esta es obligatoria de ganar la de ataque bueno algunas tendremos que ganar un ataque pero bueno esta es obligatoria si el 100% este para el seguro que te va a ver la llevas ahí racha de 3 y este te la llevas también estos dos los de BMW se conoce que están jugando juntitos me han dado uno de la cabeza sin querer totalmente pero vamos lo bueno es que se centren en su respawn y que no estén en el nuestro los objetivos ni nada de esto pero no si estos se entran juntos y este otra vez a la casa que este me da a mi que a lo mejor hack o sea porque ya dos veces de casualidad dos bajas que me ha hecho y las dos de seguido la cabeza ¿sabes? y encima sin realmente apuntarme bien ni nada ¿sabes? simplemente llegamos a voleo encargo tiran la granada esta me da a mi que ha sido del compañero no se porque me da que ha sido del compañero este no vamos a cargar y no movemos a ver están tomando bravo pero mira es que le den por saco porque luego voy a defenderlo y pillo yo ¿sabes? así que este que cae otro que cae recargamos que ronda ganada venga vamos a la ronda de defensa ahí de retenir una o dos que solo dos de bmw estos que me estaban tocando las naices pues ahí sabéis que ya sin jugar ahí venga bien chicos aquí la acodeo que es que este también madre mía se ha hinchado aquí la acodeo en todo el medio y es que no le entra a nadie entran desde el lado del respawn ¿sabes? o sea es que es como tío o sea en serio increíble pero bueno venga hay tres encima los tres por la misma puerta me entra cada uno por un lado los tres por la misma puerta increíble vamos a ver ya aquí ya aquí se han puesto un sistema trofín alfa a ver que tienen pinta que se van a quedar en un ratito y este viene el respawn que va a ser un yo ¿no? y uno que no juega hacemos la partida decisiva o la ronda una de las rondas decisivas y a uno que no juega la granada cegadora y nos vamos a esperar a que venga si no viene pues se nos quita ahí lo de estar cegados o empiecen a mirar desde alfa hacia bravo o malo y esto es lo que os digo pues mira uno y te hacen la del sandwich porque van con los micros y uno mira para tu lado el otro mira para tal y pum y esta de aquí que no va a pillar el respawn como le he hecho yo antes este es el acordeo que va jugando con el otro y va los dos juntitos y no veas están quitando muchas vidas con la tontería ay esperante tío que bueno ya que este me quito el sistema trophy pongo el sistema trophy por aquí vamos a tomar aquí un tercio y vale este me quedan sin balas esquivamos las balas vamos a hacer el sistema trophy y recargamos pues pasa de tu culo que me están tomando aquí el este me dan por las palas y se cargan ahí el compañero y si tomamos los dos tercios me salgo me salgo gracias a este y si se asoma tirame la granada me la he comido pero bien comida y ahora alfa la tomamos que me he tomado yo ahí dos tercios o sea vamos mejor y ahora otro de media banda y yo den por saco que si es unos camperos y me dais un asco pero que flipas pero que flipas además nos hemos quedado sin vidas si lo que podemos hacer es ganar la defensa o sea los ataques tenerlo claro no son muy complicados que lo ganemos si me llega a hacer esos dos a lo mejor les ganamos pero si no nada pero bueno fatal pero bueno pero que hay chicos esa es la vida pero bueno sobre todo el problema que estamos teniendo es eso los dos que están con el micro están jugando muy bien juntos y me la están liando todo el rato sobre todo son los que me están dando problemas pero bueno a ver vamos a mover y luego estará tu colega por ahí la verdad y tú me vas a meter en el medio voy a vengarme aquí estaba ¿no? voy a darle sin jugar pero vamos el de 100 rango y este que me salta en medio no me jodas tío que ha saltado justamente por la por la ventana y se ha chocado conmigo en serio tío pero bueno perdiendo aquí alfa tienen siempre el sistema de atrofi es que es espectacular o sea aquí dos que son los dos que están con el micro y dos sistemas atrofi y uno por cada lado y van a tomar ellos alfa solitos o sea que sí si no ya lo veréis y lo van a tomar solitos me como aquí la granadita vamos alfa lo doy por perdido ya os lo digo chicos que lo tienen ellos no está ahí un ataque entre dos y ya está y ahora a ver a quien bravo me mata este con la pistolita a ver el sistema atrofi que tengo por ahí que no lo va a defender nadie ya no estará por ahí imagino no ya lleno del enemigo y es que el enemigo se carga todo siempre lo suyo dura una barbaridad es increíble tío pero bueno no dan ahí por intercesión así que a lo mejor sí que puede ser que esté por ahí vamos que me da igual que tiene uno el enemigo ¿sabes? o sea no te esperaba sé que te he hecho el juego de la CIA por aquí por ahí vamos por saco su sistema atrofi y me mata el de verde el baliza nos estamos dando con él pero bueno se puede quedar ahí tiene mi permiso tengo que ir a defender bravo y ven por aquí tus hólogas hay que tener cuidado ¿sabes? porque estará por aquí campeando y nos puede dar por saco pero tampoco crees que me preocupa demasiado nos pillamos por la espalda tomo por saco la mierda esta y por el otro lado que tenían la esta sí dátelo también lo cargamos pues que se queda en el avión y ya está tío si es que paso de ti si es que me me preocupa más que no me entren por aquí al punto que quitarme al pesado del avión ¿sabes? todo el rato ahí estoy dando vuelta te meten ahí los dos juntos tiene muy poca vida de todas formas el enemigo ¿eh? que están perendo ahí vamos que estamos perendo bravo voy a dar apariciones pero hay que defenderlo ahí venga menos le queda al enemigo ellos tienen que tomar bravo uno menos ese me como la grana de mi compañero también ahí que menos máquina que eres joder el compañero madre mía todo esto en disputa no mata ni derrota venga hombre tío es que no me jodo es que es increíble tío es increíble tío joder es que me he cargado a 40 por dios es que me he cargado a 40 madre mía chaval y este rango 27 es que mete uno de rango 27 que ha matado lo mismo que el que está sin rango tío madre mía chaval madre mía tío de rango 27 ha matado lo mismo que el que está sin rango tío increíble y ahora ya el ninja este pues como no lo vamos a pillar ¿no? 33 minutos que quedan chicos ay que puta rabia tío pero bueno así es la vida chicos pero es que no me jodo es que es desesperante tío desesperante tío es que te cargas a 40 y luego viene el de rango 27 y se carga a 20 tío que la mitad que es lo mismo que se carga el de 100 rango tío no me jodo es tío madre mía que un tío de rango 27 con las partidas ha jugado ahí tío para dar un mejor nivel hemos perdido la ronda de defensa al final o sea dos ataques y una defensa hemos perdido que los ataques sobre todo el primero es increíble veamos este primer ataque van a ir vamos esta última defensa van a ir a tomar alfa tiran dos trufis nadie los revienta nadie va pues como antes que hemos perdido una partida en raid que más o menos es lo mismo es que es como lo típico ya era otro ya era otro ya era otro no va nadie pues sale de regalo luego es así cuando atacamos nosotros no nos dan de regalo luego los puntos pero bueno vamos a ver a quién están dos 25 13 11 1 2 y este de 2 igual ¿sabes? es que en serio es que en serio me lo dices que mirad los rangos de aquí mirad los rangos de aquí o sea es que esto está equilibrado en serio me lo dices madre mía chaval y a uno sin jugar ahí al final es que vamos hoy os lo prometo que es para matar a alguien y tres contra cuatro encima empezando ganando y matan a mí de primera nada que va da igual es desesperante tío uno contra tres nada es desesperante y esta se cega y todo y te tiene una ganada el enemigo anda y vete a tomar por el culo tío madre mía se ha ganado la cegadora que se ha tirado a la pared pero tú eres gilipollas o sea es que es increíble tío ¿de dónde la vas a tirar? es que yo no entiendo le habrán puesto la bomba en alfa y claro es un idiota que no sabe ni tirar la granada a un metro para no dar a la pared no la va a tirar desde alfa bravo venga hombre tío de verdad o sea sinceramente o sea es que esto es como si digo no sé jugar al fútbol y me va a regatar a Cristiano y me dice venga los dos mejores venga pimba anda venga yo lo flipo tío lo flipo eh pero bueno cuatro contra tres entonces por lo menos empezamos ganando este que le den por saco al campero es que siempre me tiene que tocar a uno este por quedarte ahí quieto y otra vale y dos que estaban ahí uno sobre todo me encanta el del tanque ese lo he disfrutado no lo voy a negar lo he disfrutado encima te vas a ver la cara de parquelita este muerto también vamos a ver chicos pero bueno poco a poco a ver vamos 2-1 y vamos a empate por aquí no está viniendo nadie es que o sea mejor callarse porque no me ha muerto y hemos visto ya al enemigo contra dos el mismo que me ha matado antes toma chaval a ver ponen alfa venga que nos quedan tres y tienen que estar por aquí a ver la granita que ha tirado de mi compañero porque no me tenen la cabeza tío a ver este tío tienes que jugar al enemigo por favor si vas a desactivar la bomba ya veréis como la desactiva vamos a la desactiva vale que buscan al enemigo a dos por colega es que yo no lo entiendo es que yo es que te crees que o sea está ahí la bomba es como no la voy a desactivar que me da el mincito donde está el enemigo como lo buscas colega búscalo con ganas muévete rápido donde va a estar el enemigo tío pues alrededor de la bomba muy lejos no puede estar mira no está la bomba pues tendrá que estar por fuera es que no hay más tío y se pone ahí así venga que no tío es que la gente lo digo de verdad es que no le funciona la cabeza lo prometo es que no le funciona la puta cabeza es increíble macho pero bueno venga este me va a comer la granada encima o nada vamos a movernos me cuida con el del tanque me va a reventar ¿no? me estoy recargando que si puede llevar más balance en el arma a ver parece que sabe jugar un poquillo es que me sangra los ojos se lo prometo no sé qué hace o sea la va a intentar poner en bravo de pie que encima la ha estado matando cuela yo no sé cómo se carga aquí este en alfa y eso fuente más a ver si no te han visto este para el lado del recinto ahí bien ahí venga no me lo creo ni yo tío no me lo creo ni yo luego tiene un cargador enorme y todo el rato recargando todo el rato recargando que de bueno tú estás todo el rato recargando ya pero yo tengo un cargador rápido ¿sabes? o sea justamente para estar así es como si te pones a recargar todo el rato una ametralladora ligera es como tío que lleva más balas que ¿sabes? que un arma normal pero bueno venga bien vamos 2-2 está siendo increíble pero bueno entonces me va a venir el de antes o no a lo mejor no ¿no? a ver este momento 1 contra 3 1 contra 3 y 1 campeando hay que estar con el sistema trofeo aquí todo vale solo que te vas por campeón le han puesto ahí en alfa 1 contra 2 este tío que te ha salido en el radar por dios que está en la derecha y lo acaba de ver y ves el otro tío es que no me jodas tío es que no me jodas coño si me han matado a mí y ves uno que tienes ahí tío a la derecha ¿dónde está el puto enemigo que está es que tiene que estar todavía el maldito punto rojo en el mapa tío es que no me jodas macho es que yo lo flipo tío lo flipo tío que me acaba de matar un puto enemigo ahí tío que sabe dónde está uno de ellos vale que entre con cuidado porque había otro pero joder te cargas en la derecha y ya tienes en la izquierda que encima servía el arma tío es que no me jodas no me jodas tío lo bueno venga la granada que se va a creer que no vamos por ahí pero sí que vamos por ahí y me va a matar desde lejos ¿no? se tiene que meter por ahí el típico campero tío siempre a joderme ese lado de verdad siempre el típico valiente voy a tirar la granada diréis ¿por qué? pues porque tira la granada ahí como un gilipollas para ver si entro tocado de vida ¿sabes? porque los tiene bien gordos es que es increíble tío y bueno es que para eso está la granada ya y por eso es un puto juego que sabe de donde vengo la vida real vas a tirar la granada ahí en uno contra uno es que es increíble tío pero bueno y nada nos damos por saco la ronda que no sacan dos rondas y este respeto es gay un puto marica diré le insultas y todo esto luego esto es la típica gente que luego en otros conceptos de la vida pide respeto que es como os dije en el caso de Dele Alli es un jugador negro que es un puto racista porque ya sabéis que era un racista con los chinos este va de gay luego pide los gays respeto pues cuando tú pides respeto por tu condición sexual tienes que intentar tener respeto sobre todo para que no te puedan decir nada y mira la deportividad que hay pues este es un tío que ojalá le pase las cosas que están pasando en España la verdad pero bueno para que os deis cuenta que luego cuando sale el típico de no es que tal como plan a saber a saber tanto que emplean respeto que cuando te han partido los dientes emplean mucho respeto ¿sabes? a saber tú cuantas cosas así respetuosas haces por ahí y bueno es que es un juego ya pero bueno es una persona que debería de saber lo que es que no le tengan respeto o sea que debería de tener respeto en líneas generales ¿no? porque tal pero bueno es lo que hay chicos es lo que hay pero bueno bastante penita de verdad pero bueno es lo que hay y uno cuatro este tira ahí la granada que ya sabes que tiene un sistema trophy le ha metido uno a la derecha pero tú mira la estatua ahí estaba la base blanquita o no la han limpiado quédate ahí solo estaban puesta la bomba si crees que van a venir a por ti es que le retrasa a aumentar pero vamos o sea así te lo digo es que de verdad es que de verdad es para flipar de verdad chicos vamos que sobre el papel es que deberíamos de perder porque es que es así es que me están metiendo todos los retrasados pero bueno me va a pasar de ir por ahí porque me detiene la granada a base de tu culo así te lo digo y me mata nada pues ya está tomando por saco la partida ya está y este es que ya ponte un letrero es el último que queda contra dos vamos quedan dos contra uno pero vamos que me da igual ponte ya un letrero en todo el tejado tío pues ponte dentro de la ventana que ves lo mismo macho es que es increíble tío tira de la granada y se pira que ronda nada quedaban de segundos o sea se puede haber metido el enemigo a desactivarla una cosa una cosa es que haga la de que te voy y fuerces al enemigo a que se tenga que meter sí o sí porque la bomba se desactiva en ocho y medio o sea que ¿sabes? o sea con que mires en los últimos ocho segundos finales pues ya está con eso vale pero bueno vamos viendo y mira aquí el respetuoso 3-5 ahí te la ¿sabes? ahí te la tal se está metiendo con eso por el hecho de tal pues bueno no implore respeto va desde aquí por la vida y luego no lo tienes en otros ámbitos así que lo que hay yo por la bombita por la bombita esa que está ricamente con tanto respeto a ver este a ti pone la bomba en elfa aquí los dos juntitos madre mía es para fliparlo chicos este tiene la grana que siempre tiene un sistema bueno y se autosiega madre mía se ha ido para luego volver mira con la pala un palazo en la cabeza que bien merecido se lo tiene me parece correcto se va para luego volver al punto pero colega que te han puesto la bomba que vas con tiempo límite y te tienes que cargar a dos para que vuelves y luego entras otra vez yo es que la peña es que hace unas cosas que es como pues nada tío pues para eso coges y haces así con el mando por la venta va por saco tío increíble increíble perdemos ahí y ya está chicos increíble bueno no es que he llegado al primero es que ya estoy el 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 tercero vamos a jugar esta partida y luego la última ya no la jugamos o sea que gane uno de estos y se plante por delante o sea estamos hablando super jodidos este ha dejado de jugar porque de hecho el idiota este que está perdiendo puntos a punta pala porque llevo ya como tres partidas pérdidas seguidas o sea una cosa así vamos es que esta última es la que te digo que todos los de rango bajo en un lado y los de rango alto en el otro es que hoy ya me contaréis me meten con gente que es su primera partida de liga me meten veintipico de uno de rango veintipico otro de rango veintipico otro de rango veintipico a ti el de rango uno que luego encima es un idiota que va con la cuenta atrás coge ese pide y vuelve es que somos gente que ahora mismo es que la cuestión es que como si tú quieres jugar al fútbol en el Real Madrid y no sabes ni que la pelota de fútbol es redonda o sea es que es como en plan que coño pretendes o sea sinceramente o sea esto es lo mismo es como en plan te vas a meter a jugar modo liga sin saber como se tiene que jugar buscar y destruir como se tiene que jugar control como se tiene que jugar punto valiente pues no te metas juega en el online te vas a encontrar con gente más fácil y lo vas a reventar al menos este tío te han colocado la bomba quedan 30 segundos a lo mejor tienes suerte y vienen los enemigos a por ti pero es que da igual porque como te pira la bomba está aquí la bomba está aquí y tú te piras para el otro lado pues nada aunque vengan los enemigos y les consiga sacarle la bomba y luego es que entre que vas vuelves te cargas a los enemigos y tal ya te da igual ya has pelotado la bomba y es que te quedan dos encima es que no mejor lo ves tío y es que lo más normal es que si te quedan dos tendrás que mirar la bomba porque es que sí o sí o sea si te cargas a los enemigos la tienes que desactivar por lo tanto es que mirar ahí la bomba a ver si están ahí que son cosas que no ya está chicos sin más es que yo diría que tal pero es que llevo hoy un día que no veas de verdad derrota tras derrota pero bueno chicos estamos viendo que última partidita que espero que por lo menos la gane este dispara venga que me da igual para mí esta gente que se pone a jugar desde lejos toma en la cabeza para que vuelvas a ver porque habrá aparecido por aquí me va a tu compañero ahí va ahí va este que ya de momento está tocado dios me lo vuelvo a cargar claro que te hago el lío cuando tú campeas luego los demás no pueden campear vamos tomando alfa a ver si se cargarán alguno este campeando aquí como no así es que de bueno es que tú le has campeado él le ha empezado de bueno es que tú te has puesto a su nivel y peor que me va a poner porque a mí esto ya os digo que si tú das la que te cae es final así que si campeas pues te campean vale este multo y estoy campeando aquí la casa que es que diré no si va por el respawn no si va por el respawn porque este tío va a estar ahí este tío va a estar ahí me va a seguir yo lo veo y si no se le anima a hacer uno a otro pero es que madre mía de verdad que gente me está metiendo más guarra tío diré bueno es que tiene que defender el punto escucha eso no es defender el punto eso es campear y tú no te vas a meter encima este por aquí por la parte de atrás ya han muerto ahí venga no me han dado la baja sabes pero bueno y ahora el otro que me había quitado por aquí vale y la chica que me había quitado viene pero por lo menos ese mira el sistema atrophy según lo has tirado pasa para el suelo no y ahora la chica esta y no pintaba nada por aquí pues a todas los huevos así os lo digo no pintaba nada pues ahí metida y no me van a reventar ahí como odio los que campean eh pero a muerte los odio me meto por aquí a ver si pillamos a uno que aparece que este acaba de reaparecer 9 segundos te ha quedado todo rayado que te he pillado por la espalda 3 segundos venga y nos meten aquí la cabeza al compañero que está en el objetivo a ver si me da el tiempo para ir a limpiar la casa por favor o que tomen el objetivo vale venga ganamos la ronda de ataque pero muy mal jugado eh por mi parte y si ahora no te quejas que te ha metido lo de rango alto anda no me toques la nariz es que vaya para una vez que me metes lo de rango alto yo creo que la primera es en todas las partidas que llevamos en el día de hoy la primera que me metes lo de rango alto vamos a la ronda de ataque a ver si ganamos la ronda de la defensa en la siguiente chicos si nos plantamos 2-0 pero bueno ojetip este es el que más que se llama ojetip o sea que este va al objetivo si o si básicamente que es como si te llamas delantero pues si te llamas delantero pues irá como tal lo que sería hacer delantero ¿no? me imagino pero bueno la granada en teoría se nos tiran granada y esta aquí siempre campeando primera sangre encima la chica esta que yo no sé donde sale pero bueno no aparece por ahí pero si no aparecen están en bravo que me la han colado que es que no los he visto ni como han entrado o nada me la han colado pero bien colada o sea ahí si que no me he dado ni cuenta que lo estaban tomando vamos a ver pero vamos ahí muy mal muy mal el chico aquí alfa porque ahora nos hemos ido todos a bravo pues es que yo creo que nadie se lo esperaba que eso lo han hecho bien esta la cabecita he visto que me había entrado por la espalda me falta la chica esta que a ver todo se ve por donde estará la triple baja que me he hecho por ahí este punto venga lo cargamos este punto y este punto también a ver cuando digan no están aquí pues sí lo único que no voy a estar campeando como vosotros que estéis ahí todo el rato este que venía por la espalda pues va a ser que no este otra vez monto tienen que estar tienen que estar moscadísimos conmigo y este le estoy dando una pero como lo estoy disfrutando como lo estoy disfrutando la que te estoy dando o sea si te lo digo te acuerdas cuando campeabas ahí en bravo pues toma es que me he hecho racha de nueve y es que la gran mayoría de bajas me las he hecho con ella no sé si están tomando ahí alfa ahí para abajo se va a creer que voy a estar detrás del coche pero va a ser que no porque tengo que mirar por aquí ahí la casa esta esta de aquí así no se lo en mi escuela detrás del coche no que como aprendes como aprendes pero bueno quedan siete vidas a ellos y yo tengo ahí el gestor y todo esto para si toma luego la la esta y este muerto vale vamos a ir la del árbol pero me da a mi que estamos un poquito gorros que salíamos de todos los lados pero bueno el sistema trophy ahí lo vamos a dejar porque ahí me da igual estamos viendo chicos que están casi sin vida mejor ves que no van a tomar alfa lo metemos aquí y no van a tomar alfa en serio madre mía y les quedaban cinco vidas contra veinte de las nuestras es que es desesperante lo de hoy tío es que no me joro ves tío es que soy el único en serio que va por alfa tío no me joro ves tío que es que son cinco vidas las que les quedaban tío madre mía mira así se juega mira pim pam baja triple han hecho una limpia ahí que flipas pero he matado veinticinco y este catorce se ha matado el doble o sea es que mira los números que he matado yo y los que han matado ellos vale la ronda de ataque vamos a ver este me lo voy a guardar para la ronda de defensa esta es la cabecita y no viene uno por la espalda que digo que raro el del traje este ahí verde o el del traje este yo que sé de colorines que no esté por aquí por este lado tocando a la nace si vas a estar por ese lado pues me va alfa si te lo digo puedes estar por ahí a ver como define esa alfa algo y tres por el medio este me está devolviendo a las que le he dado yo antes me las está devolviendo ahora vamos me voy a meter aquí alfa a ayudar aquí a esta gente tomamos alfa voy a utilizar aquí esto en bravo que no está por aquí seguro ahí el compañero vamos no te has comido el gesto porque me ha dado tiempo a tirarlo para el edificio pero vamos te podías haber comido el gesto pero con patatas así te lo digo pero bueno y luego lo del artillero no lo voy a tirar ahí en bravo no voy a hacer que estén mis compañeros y se lo coman esto para cuando estén ellos en un punto los enemigos que sepan que vayan a estar ahí y tal pues los tiro a ver aquí y está ahí detrás de donde los triples ¿no? ahí ya veis una valiente pero bueno estoy campeando otra vez ahí tío y luego ese es el que he reventado no sé cuántas veces haces el nuevo respawn sabes que es que vamos o sea es que lo disfruto lo disfruto de verdad tengo aquí la granada que me ha hecho más daño a mí que al enemigo pero bueno tristencia que ha andado ahí al enemigo para un tío que es que encima ni está en esa sala que es que tira la granada le ha tirado la granada es como ¿tú te crees que le vas a dar en serio? y no dan aquí la cabeza increíble sin vida no nos quedamos ya 20 y pico segundos me quito aquí a un compañero que se me tiene que meter cruzándose es que de verdad seguid con la misión vean 7 segundos me voy a tener que meter por aquí si te quedas tú en el punto me salgo yo colega porque es que a ver si nos aclaramos nada ronda ganada o no sé ni cómo hemos ganado la ronda tío pero bueno lo importante que hemos ganado llevo 35 hice un 3 de ronda por lo tanto en una ronda les he quitado yo entera la vida y luego 5 en la siguiente pero bueno muy bien yo en la siguiente a ronda de defensa me imagino encima tengo que poner la arrastra y todo para si la tenemos que tirar a ver vamos por el medio a esta que cubrimos aquí a este porque madre mía de verdad uno por aquí o sea que van a hacer la de bravo otra vez o eso han pillado lo impillable porque este que miedo tienes al coche amarillo que miedo tienes al coche amarillo pero bueno vamos a ver por aquí no me fío que no nos hagan otra de la de atacar rápido bravo este está por aquí que no está en moda atacar rápido bravo sabes pero hay que ir mirando por ahí un poquito de vez en cuando porque como se nos puede liar pero bueno este me ha sumado un poquillo me ha enchufado vamos viendo que voy a coger y voy a decir aquí estoy y todos están contentos pues toma para que estoy más contentos todavía cargo aquí a uno me cargo ahí a otro pim pam pum dale despejado el punto ahora se tienen que ir a otro lado ahí al punto lo quitamos y van ahora para bravo mira que lo he pensado que de hecho me los he cargado en alfa así que he fomentado el que tome en bravo con la racha dos tercios de bravo han tomado porque me he cargado a los tres y han aparecido juntitos han dicho que no vamos todos juntos de la mano a tomar el objetivo ahí alfa está mi colega aquí el ratilla un buen ratilla que va a darle por la espalda y ahora ahí alfa está en disputa pero vamos está esto al límite alfa está jodido ahí si vamos así lo perdemos este me va a matar y en la cabeza y es que encima se ha ido a tumbar o sea que ha puesto las manos en el suelo para ir a tumbarse y me ha dado la cabeza flipalo por aquí bueno yo me iba alfa como si hubiera algo ya que veré en alfa ¿sabéis? este por aquí monto y victoria me he hecho a 45 en 4 rondas me he cargado a 10 por lo menos como mínimo de media en cada una para que os hagáis una idea esperamos y aún así no ha servido para para no perder los dos puntos y he matado pero vamos pero increíble o sea daos cuenta 45 45 es el que más se ha matado de la de la partida madre mía o sea se ha sacado por lo menos pues ponerle que hace unas 13 o una cosa así al al otro que más se haya sacado o sea al otro que más se haya matado o sea pero bueno otro que más se ha matado 27 del otro lado en mi equipo creo que han sido 32 por la que os digo 13 pues casi casi les he sacado la mitad que han matado ellos o sea pues ya os digo si ellos han matado 30 pues la mitad son 15 pues eso es lo que les he sacado he hecho prácticamente el doble que ellos no sé tal pero bueno mira está perdido pero bueno vamos a jugar otra partida más diréis por qué porque bueno primero ya no nos cuentan son 2 horas y 23 y ya nos meten como tal pues nada pues clasificación hemos perdido la clasificación ya a ver creo que he quedado el tercero pero bueno dentro de dos días pues haremos la siguiente clasificación ya sabéis chicos ahora me voy a ir como tal lo que sería cenar pero y luego después voy a tener el directo de viendo todo lo nuevo de la nueva actualización pero vamos chicos lo siento si alguno es igual que ha dicho muchos insultos está metido ahí con una persona homosexual o lo que sea mi explicación de me he metido con una persona homosexual tú pides respeto y luego te metes en un juego a no tener respeto a la gente respeta y te respetarán o sea diréis que le tienes que respetar de por sí se tiene que respetar de por sí pero a mí es que justamente le ha atacado con eso que mucha gente se pueda sentir ahí en ese sentido ofendida pero es la que os digo tienes que respetar o sea si una persona que tú sabes lo que es el respeto es como por ejemplo una persona que la hayan violado luego que vas a ir tú a violar a uno una persona que le hayan metido una paliza en la calle luego que te vas a dedicar a dar paliza tú por la calle una persona que es gay o sea por desgracia como una persona negra como una persona de yo que sé de la condición que sea no tienen no tienen respeto las personas hacia él y luego te metes a jugar en un juego a no tener respeto pues luego no implore respeto cuando no lo tienes o sea un ejemplo que siempre es como no soy feminista soy no voy no voy en contra de los gays tal pero también hay que decirlo que también es que son como huevitos y nunca se les puede decir nada porque como una persona negra no le puede decir que es negro o sea una persona aquí no le digas que es gay o sea es como que son los huevitos y todos lo hacen bien y como que todo el mundo va con algodoncitos pues no cuando lo hacen mal taca y cuando lo hacen mal de una cosa como digo que imploran respeto que hay que tener el respeto y tal pero bueno ellos no tienen respeto hay que decirle pues gay dices por qué pues porque como tú no te respeto eso es lo que te jode te jodes así de simple pero bueno como digo chicos a ti te jode que te chule la bomba ya sabéis igual que el otro que ha hecho el ejercito de lo de la ruedecita tal es lo que hay ya os digo que es un insulto homófobo lo siento por las personas que se han podido sentir ofendidas por ese tío se lo diría la cara si pudiera así os lo digo chicos pero bueno como digo simplemente aclararlo ya sabéis chicos que los que más conozcáis de verdad pues sabes que yo no me meto con temas racistas ni nada de eso porque no me va yo no soy una persona así que insulte pero cuando hay una persona que te machaca y ves tú ahí la rendija para insultar pues es a por él básicamente pero bueno lo siento si he ofendido a alguien pero si se le ofendía a ese chaval y lo ves resubido y es español o tal si te has sentido ofendido eso me encanta la verdad pero bueno pues no te den respeto pero bueno como digo chicos respetar y se os respetará siempre en todo e intentar no ofender a rival pero no solo en un juego en la vida real y tal deportividad chicos deportividad sobre todo y si no la tenéis luego el otro a lo mejor no la tiene contigo en el momento en el que la tengas tal porque yo a mí me este tío diréis pues no me quedo con los nombres pero este tío en otro momento me topo con él y yo una persona que no tiene deportividad cruz y rayas tal y ya está o sea pero bueno como digo chicos no me voy a enrollar más me voy a cenar y luego vuelvo con FIFA que tenemos que grabar varias cosillas como digo chicos pero bueno sin más adiós gracias